Y llegaste tú cuando del amor me sentía olvidado y en mi alma había dolor Y vi en tu mirar esa claridad de tu voz oí palabras llenas de verdad Luego despertó mi gran ilusión y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregué porque eras tú a quien yo siempre Esperé Gracias por hacerme tan feliz porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti? Que Dios bendiga siempre nuestro amor, que exista siempre nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo más te amo porque tú me enseñaste su valor Luego despertó mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregué porque eras tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti? Que Dios bendiga siempre nuestro amor, que exista siempre nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo más te amo porque tú me enseñaste su valor Que Dios bendiga siempre nuestro amor, que exista siempre nuestro alrededor Conforme pasa el tiempo más te amo porque tú me enseñaste su valor Conforme pasa el tiempo más te amo porque tú me enseñaste su valor Conforme pasa el tiempo más te amo porque tú me enseñaste su valor Conforme pasa el tiempo más te amo porque tú me enseñaste su valor Soy pedacito de ciego Pedacito de cielo en mi sentir Y de sleeve llámico más te amo porque tú me enseñaste su valor Ha sido, madrecita, tu existencia bendita Para el niño que aún soy para ti Lo que pueda decirte madre Siempre poco será Mas soy parte de tu sinceridad Voy con ella en mi alma, madre Yo te quiero decir Que has hecho lo mejor de mi vivir Amo, amo tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo, tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Nacieron de tanto amar Te amo mamá Amo, tu cansancio al caminar Amo, amo tu felicidad Amo tu mirada buena Tu ternura y tu bondad Amo, tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Nacieron de tanto amar Te amo mamá Amo, amo tu felicidad Amo, amo tu felicidad Amo, amo tu mirada buena Amo, tu ternura y tu bondad Amo, tu cansancio al caminar Amo, tu cansancio al caminar Y esas huellas que en tu rostro Y esas huellas que en tu rostro Nacieron de tanto amar Te amo mamá Amo, tu bonita y salva Amo, tu cansancio al caminar Tereba cae elas que en tu rostro